¿Por qué no mandan a los raros al lugar donde pertenecen? ¡Ah, ya sé! Y por eso es que yo le estaba diciendo que... Disculpe, dejó excremento en el camino. Ah, aguarda. Ah, perdón, ¿me hablabas a mí? Tu perro acaba de dejar un poco de porquería en el camino. ¡Oh! Te llamo después. Ah, gracias por tu información súper valiosa, Rarita. ¿Te dirigías a un funeral? Eso depende. ¿Limpiarás la porquería de esa rata o no? ¡China Babe! Es un pura sangre jitsu. Tu perro solo es una raza corriente. Gracias, pero no son míos. Yo solo los paseo, pero no puedo tomar crédito sobre su raza. Ah, ahora todo esto de la adopción es tan insoportable. En eso te equivocas. Solo deberías tener un animal cuando, de no ser por ti, habrías sido asesinado. Te respetaría más si sabría que tú eres la única cosa entre él y una cámara de vapor. Ah, de acuerdo. Eres súper rara. Gracias por la PTI. ¿Vas a recoger esa porquería o tendré que llamar a las autoridades? ¿Y qué? ¿Me acusarás con el oficial de la popó? Algo así. Escucha, rarita. Estas manos no recogen popó. Ellas recogen rave beans de un estante de rave beans. Hacen suaves handjobs a miembros de ACDC. Son tocadas con delicadeza por mujeres vietnamitas en tazones sanitizados. Ok, ellas no recogen mierda. Además, es biodegradable, perra. Será parte de la tierra. Con eso ya son dos. ¿Ah? ¿Qué diablos fue eso? Te sugiero que corras rápido, porque los lobos pueden oler la petulencia. Y el bronceador. ¡Ay, mierda! De acuerdo, Genavi. Puedes venir con nosotros. Pero quítate ese moño. Te ves ridícula. No, no, no.